Hoy quiero que hablemos acerca de las circunstancias, de cómo atravesarlas, quizás podés estar atravesando alguna circunstancia similar a la de un amigo o algún familiar, pero tené en cuenta una cosa importante, que no todos lo llevamos de igual manera, cada uno lo sobrelleva de distintas formas, por ahí no reaccionás de la misma manera que el que tenés al lado de algún familiar, algún amigo, y por ahí te preguntás, ¿por qué el que atraviesa la misma situación, la misma circunstancia, la llevó de la mejor manera o le salió así, lo pudo sobrellevar mejor que yo? Porque no somos las mismas personas, no reaccionamos de igual manera, así que algo importante es que en medio de las circunstancias no te compares jamás, porque cada uno reacciona de distinta forma, cada uno lo sobrelleva de distintas maneras, por eso recordá, no te compares en medio de las circunstancias con los demás. Otro punto que quiero que toquemos es que en medio de la circunstancia hay que hacer un stop, un parate, o como quizás decimos los hombres, un parar la pelota y levantar la cabeza para ver el campo de juego. Esto es similar, es pararte en medio de la circunstancia y levantar la cabeza. Mirar el problema, el que estás afrontando y escuchar, observar cuál es la problemática, cuál es la raíz de la circunstancia. Escuchar, aprender y poder sobrellevar esto y salir hacia adelante. No ahogarte en la circunstancia y poder salir hacia adelante y no hundirte, como decía recién, en la circunstancia. Y como decía recién que cada uno lleva las circunstancias de distintas maneras, cada uno reacciona de formas diferentes. Esto quizás te va a chocar un poco, pero esta circunstancia que hoy estás pasando o quizás pasaste, puedas tomarlo como aprendizaje. Pero Luca, ¿qué estás diciendo? Sí, esto que estás pasando que quizás te está doliendo, que estás siendo golpeado sentimentalmente, físicamente, puedas tomarlo como aprendizaje para tu futuro. Quizás el día de mañana puedas estar pasando de vuelta por lo mismo. O quizás no. Quizás hay personas que puedan estar pasando por lo que vos ya pasaste y ellos puedan necesitar de tu consejo. Y recordá también siempre de cuando cuando ayudes a esas personas por lo que vos pasaste, de no decirle cómo lo tiene que hacer, sino decirle qué es lo que harías vos en tu lugar. Mirá, yo lo haría, a mí me pasó lo mismo que estás pasando vos, pero lo haría de esta manera porque a mí me pasó así, lo haría de esta forma, caminaría por acá, no haría esto. Ese es un punto también para poder afrontar las circunstancias de nuestras vidas. Otro punto importante en el cual debemos de tomar en el medio de las circunstancias, como decía recién, cuando nos paramos y observamos en medio de la circunstancia la problemática o qué es lo que fue que hizo nacer las circunstancias, es ver si realmente fui yo quien cometió un error y hizo que esta problemática suceda, esta circunstancia aparezca en nuestra vida. Si fuiste vos, si fui yo quien cometió el error, es dar este paso que quizás nos cuesta muchísimo. Es asumir el error y decir, no, vamos de vuelta, yo cometí el error, pedís perdón si quizás lastimaste a alguien y salir para adelante para afrontar esta circunstancia. O quizás te lastimaron y acá entra esto del perdón que es otro tema para poder debatir, para poder reflexionar y qué tan importante es esto de perdonar, de soltar. A veces por guardar ese orgullo de no querer soltar, nos lastimamos nosotros mismos. Entonces te animo a que si cometiste el error y nació esta circunstancia que puedas volver a intentarlo y si tenés que perdonar, perdoná al que te lastimó, que puedas salir adelante para poder sacar esta circunstancia, esta problemática de tu vida. No quiere decir que no aparezcan nuevas nuevas problemáticas, nuevas circunstancias, van a aparecer. La vida no es color de rosas, recordalo. Y es un gran problema si no reconocemos el error. Es un gran problema si no perdonamos, no soltamos, porque nos terminamos hundiendo en la circunstancia. Y quizás vas a tomar alguna decisión, vamos a tomar alguna decisión que quizás no vamos a arrepentir el día de mañana. Quizás te hundís en la circunstancia, en el problema, no vas a ver salida y vas a tomar la decisión hasta quizás de terminar con tu vida. Puede sonar un poco fuerte, pero conocí gente que terminó con su vida por la circunstancia, por ahogarse en su problema y no ver la salida, no pedir ayuda, que es tan importante. Así que si necesitas pedir perdón, si necesitas reconocer el error, es el tiempo, no te ahogues en la circunstancia. Para ir terminando, quiero que podamos reflexionar en esto, en la circunstancia. En medio de la circunstancia, del problema, de lo que estés pasando hoy, no te ahogues. Recuerda, no te ahogues. Como decíamos recién, pará la pelota, levantá la cabeza y observá. Si el error lo cometiste vos, es tiempo de seguir adelante, renovarse y si necesitas pedir ayuda, pedí. Si necesitas perdonar, soltá. No te ahogues en la problemática. Recordá también que es necesario hacer un parate. A veces somos como esos jugadores, llevamos la pelota en el pie y miramos solamente el campo y no levantamos la cabeza. Quizás va a ser un poco difícil, pero levantá la cabeza y observá cuál es la problemática para poder salir adelante, para poder terminar con la circunstancia que estás pasando. Y lo más importante, que de esta circunstancia puedas sacar un aprendizaje, que puedas aprender. Es decir, de acá aprendo esto para mi futuro, para que cuando me vuelva a pasar, no cometa el mismo error, no vaya por el mismo camino, vaya por el otro. O también para poder ayudar a otras personas, para poder ayudar a un amigo, a un familiar. Es decir, a mí me pasó esto y fui por acá y me fue mal. Inténtalo por acá a ver qué pasa. Recordá también que la vida no es color de rosas. Siempre vamos a terminar en alguna circunstancia y vamos a ser golpeados. Pero lo importante es que podamos salir adelante con ayudas, solos, como vos quieras, pero no te ahogues en medio de la circunstancia. Levantá la cabeza, mirá hacia arriba, pedí la ayuda a Dios. ¿Qué mejor ayuda que la de Dios? En medio de la circunstancia, no te ahogues. En medio de la circunstancia, parate y enfrentá que vas a salir hacia adelante. En medio de la circunstancia, parate y enfrent�� en medio de las líneas.